La visión de un superávit pequeño que tenía la Junta al principio a un superávit enorme cambiara. Uno de esos factores, para aterrizarlo, es que ellos nos pidieron, o antes habíamos estado en sintonía con una reducción de 3.8 billones de dólares al plazo de 5 años en el gobierno. Ahora eso ascendió a 5.3 billones de dólares. O sea que haciendo matemática ahí rápida, detrás de un sobre, y te das cuenta que ahí hay 1.500 millones de dólares adicionales que ellos han requerido de recortes y que nosotros les estamos diciendo, pues miren, si aquí hay una necesidad, si nosotros tenemos que establecer cuáles son las prioridades, vamos a buscarlo ahí, ¿Cuál es la razón que la Junta de Supervisión Fiscal, de todos los previos planes, de todas las previas discusiones, donde se buscaba el mínimo para ese superávit? Ahora de momento el superávit es grande. ¿Cuál es la razón que antes, cuando el gobierno decía, nosotros vamos a tener, a poder recibir sobre 45 mil millones de dólares en fondos de recuperación? Y ellos decían, no, bájalo, ponlo en 40. Ahora ellos dicen que en ese mismo plazo de tiempo son 70 mil millones de dólares. ¿Cuál es la razón? Que cuando el gobierno decía, de esos chavos, nosotros vamos a captar 17, 18% y ellos decían, no señor, ustedes van a captar 12.5, ¿Cuál es la razón? Que ahora de momento saltan a 23% de captación. ¿Cuál es la razón de estos cambios? Y digo, ellos podrán tener sus razones, pero lo cierto es que ahí está el dinero. O sea, en esas instancias que les he dicho, en una reducción más agresiva del costo del gobierno, pues miren, si tenemos que buscar los recursos, vamos a comenzar por ahí. Si no, pues por lo menos vamos a trabajar dentro del gobierno y nosotros los podemos identificar. No podemos tener unas trabas operacionales cada vez que se identifican unos recursos y de momento dicen, no, de ahí no se puede. No, de ahí no se puede. Aquí los recursos están identificados claramente con el superávit que ellos establecen en su plan fiscal. Así que, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Yo digo, vamos a empezar por el superávit y si no, como mínimo, dejennos buscar entonces dentro del gobierno y lo vamos a poner en prioridad. Hay algunas cosas que se tienen que recortar agresivamente, pero hay unas cosas que son prioridad del pueblo. La salud, la educación, la seguridad de nuestra gente no se puede escatimar. ¿Está bien? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Si uno tiene una perspectiva, una visión de darle resultados y ejecutar prioridades, pues lo hace de la manera que yo propongo. Si lo que hace es meter números en un documento de Excel y empieza a recortar y no importa si el cálculo, en vez de tener una patrulla, es .7 o .8 patrulla, pues entonces los resultados son diferentes. Lo que nosotros estamos diciendo es, miren, yo reconozco, esto no es en espíritu de crear conflicto por conflicto, yo reconozco que hay que hacer recortes, pues vamos a hacerlo como lo hemos hecho. Nuestra administración recortó 18% del presupuesto del año de la previa administración al nuestro, comparando China con China. Esa es la reducción más grande en la historia moderna, no tan solo de Puerto Rico, de los Estados Unidos. Así que desde que estamos haciendo el trabajo, lo estamos haciendo. Pero permítanos, déjennos hacer y ejecutar las prioridades y la política pública del gobierno. Si no, pues entonces vamos a tener serios problemas.